Para el domingo 4 los catequistas hemos decidido hacer el Día del Niño de una manera sencilla y como una devolución de todo lo que nos da justamente la comunidad y sobre todo los niños. A nosotros como catequistas nos llenan ellos y por lo tanto vamos a hacer un chocolate, nada más. Y luego va a actuar el payaso Cebollita. Él va a organizar los juegos, va a elegir la reina y el rey, luego va a hacer títeres, así que en dos horas vamos a tener acá los chicos un rato entretenido, eso es todo lo que queríamos hacer. ¿En qué horario será entonces? De 15 a 17 y le pedimos a todos los chiquitos que traigan la taza para tomar el chocolate y bueno, y de paso agradecer las donaciones que nos han hecho de factura para poder compartir con ellos el domingo. ¿Dónde se realizará la actividad? Acá en la capilla, en el predio que tenemos acá en la capillita y bueno, si está feo el día lo haremos adentro. Una actividad abierta, gratuita por supuesto. Gratuita para todo el mundo que quiera venir y compartir, están invitados. Bueno, ¿cuántos chicos calculan que vendrán considerando ya la cantidad de niños con los que trabajan habitualmente? Y mira, nosotros tenemos como 40 chicos que vienen a catequesis. Agregale el hermanito, el primito, el vecinito y yo calculo que vendrán como 80, 90 chiquitos. Esa es toda la población que tenemos de niños acá. No obstante, digo, si algún comercio está escuchando y gusta colaborar con el evento y sumar alguna donación, bienvenido. En el caso de que quieran donarnos, juguete no porque viste que esto genera un poco de disconformidad en los niños, sino bolosinas, galletas, todo lo que puedan donar y quieran, bienvenido sea. Vamos a estar el sábado los catequistas a la mañana acá en el caso de donaciones. Muy bien, ¿y para aquellos que quieran sumarse a colaborar también? Por supuesto, serán bienvenido. Todo el mundo que quiera venir, bienvenidos.